Como parte de las actividades programadas en Saludo a la Jornada de la Cultura Cubana, en Batamano se rindió homenaje al bolero, patrimonio musical de la nación y a la memoria de uno de sus máximos exponentes, Lino Borges, hijo ilustre de esta localidad. En la Glorieta del Parque, lugar donde cantó por última vez el popular bolerista, se reunieron los amantes del género, muchos de ellos que lo conocieron desde niño y viven orgullosos de su arte. La actividad tuvo como invitado especial a Pedro Borges, quien sigue los pasos de su padre en el arte, incursiona en el género del bolero y la canción. Son muchos sentimientos encontrados, dedicarle a mi papá parte de lo que estoy dando ahora en la cultura, hacerle todos los días un homenaje a él y cuando venga a Batamano, son muchas emociones, estuve en su tierra, donde él lo vio nacer a él, donde se hizo famoso, donde siempre quiso estar aquí en Batamano, él siempre, fíjate que él lo decía, que esto era lo de él. Él estaba en la ciudad, pero lo de él era esto, Batamano. Para mí me siento emocionado y no sé cómo expresarlo en palabras, ¿entiendes? Otras manifestaciones del arte también se sumaron a la actividad para hacer de la jornada una sugerente entrega en saludo al 20 de octubre, día en que por primera vez se entonó el himno de Bayamo. Desde Batamano, en directo, Lisseta Alcántara.